En Tavosi, en la fiesta del Cotillara, está acá, charlando con la gente que concursa. Bueno, ante todo, buenas tardes, bienvenidos. ¿De dónde vienen? ¿Qué tal? Buenas tardes. De Rosario venimos. De Rosario, somos Rosarino, mi compañero Sergio y yo, Walter, más conocido como Papirú. Y bueno, nosotros es la primera vez que venimos a Tavosi. ¿Y cómo se entrenaron de la fiesta? Por la internet, compañeros que han venido en otras épocas, o sea, han concursado. Y bueno, esta vuelta nos tocó a nosotros. Bueno, ¿has sido cocinero a la brasa? Sí, nosotros en la provincia de Santa Fe vamos a todos los lugares donde podemos. A la mayoría de los concursos vamos. Y por eso es que conocemos tantos asadores y así nos vamos enterando de toda esta fiesta. Que hoy trasciende la frontera, digamos. Bien, ¿y cuál es la opinión que llevan desde Tavosi hasta aquí, hasta el momento? Bueno, lindo, agradable. La verdad que tranquilo. Esperemos que venga más gente, que se pueda llegar a degustar todas estas cosas tan ricas que estamos haciendo, ¿no? Tanto nosotros como todos los asadores. En cuanto a la calidad de la carne, ¿cómo vino en esta oportunidad? Mirá, nosotros estuvimos comiendo un pedazo de los que asaron al mediodía. La verdad que estaba muy buena la carne. Muy buenos cortes, muy buena cocción y muy buena calidad de la carne. Bueno, ¿cuál es el secreto de la condimentación y de la cocinada? ¿Se puede adelantar algo de ustedes? Sí, nosotros preparamos una salmuera con agua, sal y un poco de hierba aromática como romero, laurel, tomillo y un poco de ajo. Esas cositas para darle un poquito más de sabor. ¿Y cuánto tiempo en el estaca? Y depende del peso del costillar. En este caso yo calculo que entre 4 y 5 horas va a llevar. Señor, ¿a qué distancia tenemos del costillar? ¿A medida que va cocinándose, se va achicando, se va acercando el costillar o queda ahí nada más? Sí, se va jugando con el fuego, el calor, el viento, el viento también influye. A veces, este cambio del viento hay que rotarlo un poco, pero ahí más o menos, un metro, metro veinte. Eso se va llevando a medida que, del tamaño, como decía mi compañero, el costillar, el fuego, el viento, influye en muchas cosas. ¿Le gusta que el viento, el humo vaya sobre el costillar en esta oportunidad? No, lo ideal es que vaya en sentido contrario. Ah, bueno, porque hay algunos que, todo lo contrario, quieren que le dé humo al costillar. Y algunos... ¿O más? Sí, sí, después te pasan factura los jueces. Claro, es el tema. Te pasan factura. Bueno, ¿y han tenido alguna experiencia de haber ganado en Santa Fe en algunos concursos? Sí, en Santa Fe, en el 2017, ganamos en el concurso de Cordero de Humboldt, salimos primero. Después, en Arroyo Seco, el año pasado, salimos primero también entre 47 parejas. Y este año, tuvimos la suerte de ser primero en San Jerónimo Norte, en marzo. Ah, bueno. ¿Le gustan las cosas tradicionales de nuestros pagos? Sí, sí, casualmente la semana pasada salimos campeones, no campeones, salimos terceros en Salto Grande, Santa Fe, y clasificamos con todos los gastos pagos para ir a otra fiesta en Monte de Oca, en Santa Fe. Bueno, felicitaciones y bienvenidos. Ok, muchas buenas, gracias.